hola qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en tecno review en español el día de hoy les traigo a nuestro canal el desempaquetado y revisado de estos audífonos que tengo por aquí en mis manos y se trata de los true free 01 estos audífonos tienen un diseño que a mí en lo personal me encantan pero sin más preámbulo vamos con el vídeo bueno amigos ya estamos por aquí en la mesa de revisado vamos primero que todo a comenzar a ver el empaquetado como pueden observar en la parte frontal tenemos una gráfica del producto y tenemos especificaciones relevantes es que estos audífonos incorporan driver de 16.2 milímetros lo que según la marca nos garantizan un sonido muy potente también tenemos hasta 45 horas de reproducción eso sí ya ahorita les voy a explicar el truquito y tenemos por aquí micrófono dual con cancelación de ruido en llamadas por aquí tenemos el nombre del producto true free o 1 anteriormente dije 0 1 pero es true free o 1 por aquí por este lado nos dice sonido en el cielo bueno por la parte trasera tenemos más especificaciones y es que cuentan con versión de bluetooth 5.3 tiene un rango de uso hasta de 10 metros y tenemos hasta 10 horas de reproducción de forma continua y 45 sumando las que nos puede ofrecer el estuche de carga y esto es porque cada audífono cuenta con 60 miliamperios de batería y el estuche tiene 700 miliamperios quitamos aquí la parte externa de la caja y nos vamos a encontrar bueno ya los había sacado anteriormente nos vamos a encontrar acá directo con los audífonos aquí por la parte superior tenemos esta cajita que nos incluye el cable de carga de usb a usb tipo c y tenemos por aquí el manual de uso y garantía que se parece bastante a los que nos incluyen los audífonos de la marca son bits y es que según lo que he averiguado por ahí esta marca true free es una sub marca de son bits por lo cual bueno pues esperamos que tengan una muy buena calidad en sus componentes bueno como pueden observar aquí el estuche es bastante grande en comparación a lo que nosotros podemos encontrar en otros audífonos del mercado pero esto es gracias a que el diseño que incorporan estos audífonos es un poco diferente bueno aquí por la parte frontal nos vamos a encontrar con la pestaña para abrir y tenemos por aquí tres indicadores led que nos van a mostrar el nivel de la batería del estuche parte trasera nos encontramos con el puerto de carga usb tipo c parte frontal el nombre de la marca al momento de nosotros abrir el estuche nos vamos a encontrar con los audífonos el estuche como pueden ver es imantado no se abre fácilmente o más bien no se abre por sí solo y de igual manera los audífonos están imantados al estuche por lo cual no van a salir volando al momento de nosotros abrir el mismo y ahora se los voy a enseñar más a detalle acá tenemos el audífono derecho izquierdo aquí por este lado nos vamos a encontrar con un botón de emparejamiento ya si nosotros nos centramos aquí en los audífonos como lo pueden observar tienen un diseño muy llamativo este es un diseño que te permiten llevar audífonos durante largas horas sin siquiera sentir que los tienes puestos entonces bueno por aquí por la parte frontal nos vamos a encontrar con el panel táctil y tenemos el nombre de la marca tenemos estas dos tonalidades de color negro brillante y negro mate aquí por la parte superior tenemos la entrada de uno de sus micrófonos y un escape de presión de sonido aquí por la parte interna nos vamos a encontrar con la salida de audio tenemos por aquí los pines de carga y por la parte inferior nos vamos a encontrar con su segundo micrófono según la marca nos van a cancelar el ruido cuando estamos interactuando en llamadas aquí tenemos la l que nos indica que este es el auricular izquierdo luego nos vamos aquí a encontrar con este soporte que va a rodear la parte superior de nuestro oído y luego nos vamos a encontrar aquí con la cápsula que contiene la batería ambos audífonos tienen el diseño exactamente igual y pues bueno ahora les voy a mostrar de qué manera vamos a conectarlos a nuestro celular bueno amigos ya hemos descargado la aplicación simplemente vamos a abrirla y con lo primero que nos vamos a encontrar es que nos pide abrir una cuenta en esta aplicación vamos a hacerlo rápidamente bueno el momento de nosotros crear la cuenta en esta aplicación de inmediato nos va a mostrar aquí un vídeo y ahora nos va a mostrar aquí en este pantallazo inicial las dos opciones que tenemos la primera de ellas es conexión para esto obviamente vamos a darles los respectivos permisos y vamos a abrir la caja de los audífonos y esperamos unos segunditos a que los identifique nos vamos a la configuración bluetooth en nuestro dispositivo celular vemos que están aquí ya disponibles para conectarse le damos emparejar aprobamos el permiso y listo ya los tenemos conectados a nuestro dispositivo celular vamos de nuevo a la aplicación en la cual ya nos muestra que el emparejamiento ha sido exitoso bueno vamos a conocer primero la aplicación aquí por la parte superior izquierda tenemos las opciones de nuestro perfil parte superior derecha por aquí tenemos las opciones de configuración de nuestros datos en la aplicación tenemos un tutorial y tenemos por aquí una opción que nos dice que es una biblioteca de ruido blanco es más bien una biblioteca de sonidos relajantes en la cual pues bueno nosotros vamos a poder escoger cualquiera de ellos ya sea para realizar meditaciones o simplemente si queremos escuchar sonidos tranquilos y tenemos también ahí la opción de apoyo técnico luego ya aquí en la parte principal de la aplicación nos vamos a encontrar gráfica de los auriculares y tenemos un nivel de batería de cada uno de ellos tenemos también por aquí la opción de función de conexión dual y en esta función básicamente lo que nos va a hacer es conectar los dos audífonos de forma directa a nuestro celular pero tenemos la advertencia que el códec el edad va a quedar inhabilitado bueno luego nos vamos a encontrar por aquí la opción de deshabilitar los toques táctiles tenemos un modo juego también tenemos por aquí esta opción que a propósito tiene una muy mala traducción y es el ecualizador en ella vamos a encontrarnos con ecualizaciones ya preestablecidas vamos a poder personalizarlas o también vamos a poder activar esta función de sonido adaptativo y bueno estas son básicamente las funciones que incorpora aquí la aplicación no es estrictamente necesario utilizarlas pero bueno es importante que sepan que la marca nos ofrece la posibilidad de descargar dicha aplicación bueno amigos ahora les voy a mostrar las funciones que incorporan el panel táctil de estos audífonos si queremos reproducir o pausar la música simplemente vamos a dar dos toques en el panel táctil ya sea en el auricular derecho o en el auricular izquierdo si queremos subir o bajar el volumen en el auricular derecho simplemente con un toque subimos y en el auricular izquierdo con un toque bajamos ahí ustedes ven que la reacción es inmediata si queremos ir hacia adelante en la lista de reproducción vamos a mantener pulsado el panel táctil de el auricular derecho y vemos que cambia y si queremos ir atrás en la lista de reproducción lo vamos a hacer con el auricular izquierdo si nosotros queremos activar el modo juego tenemos que pulsar tres veces en el panel táctil del auricular izquierdo vemos que se desactivó uno dos tres y se activa nuevamente este botoncito el cual nos va a permitir encender los auriculares y también ponerlos en modo emparejamiento estos audífonos tienen certificación ipx4 es importante recalcar que son aptos para el sudor o pequeñas salpicaduras bueno y como lo pueden ver estos audífonos son súper resistentes me gusta aquí que el brazo que conecta la cápsula que reproduce el sonido y la cápsula de la batería es un brazo que es muy elástico son súper livianos y al momento de tenerlos puestos casi ni se sienten en el oído actualmente están escuchando el audio que estoy capturando con el micrófono inalámbrico pero a partir de este momento ya van a estar escuchando el audio que capturan los micrófonos de estos audífonos recordemos que cuentan dos micrófonos por cada canal y que según la marca cuenta con cancelación de ruido ambiente pues para tener una mejor calidad en interacción en llamadas déjenme en los comentarios qué tal les parece la calidad otra cosa que aprovecho para mostrarles es lo bien que calan en los oídos se quedan súper fijos y son muy livianos bueno amigos como les he venido contando a lo largo de este vídeo este diseño de audífonos es de mis favoritos porque no me obstruyen el canal auditivo ahí como ustedes pueden ver mientras los tengo puestos yo puedo estar escuchando música puedo ir por la calle montar bicicleta estar trabajando para mi uso diario yo requiero unos audífonos que no me cancelen el ruido externo porque me gusta estar pendiente de diferentes alertas sonidos que yo tengo a mi alrededor por supuesto esto depende de cada persona pero yo los recomiendo para todos aquellos que les gusta hacer actividades físicas en la vía pública porque siempre les va a permitir estar alerta de todos los sonidos que tienen a su alrededor me parece un diseño impecable la combinación de negro brillante y negro mate le queda súper bien gracias a que la batería que incorporan estos audífonos está en esta cápsula que va situada en la parte trasera del oído los audífonos se quedan súper estáticos en el oído la verdad es que después de estar utilizando los durante 10 15 minutos te olvidas por completo que los llevas puestos y también el peso es súper reducido la verdad es que no cansa son súper estables son livianos y no te van a lastimar el oído otra cosa es que gracias a esto mismo de que no van incrustados dentro del oído ellos requieren una potencia un volumen un poco más elevado de lo que estamos acostumbrados a utilizar en otros audífonos sin embargo gracias a ese driver de 16.2 milímetros el sonido que producen que reproducen estos audífonos es potente es claro es súper balanceado y te van a permitir escuchar música de forma súper clara y bueno en términos generales estoy muy satisfecho con la calidad de construcción con la calidad de sonido y también con la duración de la batería ya ustedes saben les estoy dejando por aquí en la descripción del vídeo el precio actualizado para que vayan directamente a comprarlos en su web oficial o en amazon.com bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado este producto por supuesto que les haya gustado el vídeo y si fue así los invito a dar like suscribirse y activar la campana para que youtube les informe cada vez que subo un nuevo vídeo y recuérdenlo yo soy iván medina y esto es tecno review en español hasta pronto no 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 Gracias.